Hola a todos, soy DoomPJC y esto es Assassin's Creed Unity Y bueno, estamos aquí ya pronto en la misión principal Porque queda nada, yo trepo a todos los sitios, a todos los sitios Bueno, misión dificultad alta, me pone aquí, bueno, dificultad media, ¿no? Y secuencia 4, jugar, ¿no? En algún lugar de la corte de los milagros Hay un agente templario que sabe dónde está Leroy de Stun Encuentra a esa gente Pues muy bien, aquí estamos en la corte de los milagros Un lugar muy peligroso Pero que muy peligroso, el más peligroso de toda Francia podría ser Pero bueno La corte de los milagros, 19 de enero de 1791 Y lloviendo está por primera vez Aunque ya llovió, pero entramos a una iglesia Así que, bueno, no cuenta porque no lo vimos Sí, está guay, está guay cuando llove No es que sea gran cosa como, no sé, como en Wastog, por ejemplo, ¿no? Pero, está bien Está bien, tampoco está mal Vale, investiga la corte de los milagros Resuelve el primer enigma Eso es de otra cosa, vale Aquí son todos muy, muy pobres Supuestamente Vale, supuestamente desde aquí No me tendrían que ver Y estoy investigando Estoy investigando, estoy investigando Aunque tampoco noto yo gran cosa, ¿eh? Venga, corre, 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 corre Ahí está, perfecto Tampoco noto yo gran cosa Vamos a ver por este lateral Tenemos aquí... Eh, ahí tenemos a alguien importante Y supongo que será el único, ¿no? Amputan el pie Está amputando el pie a alguien Y me lo estoy perdiendo, loco Por aquí, sí Por aquí creo que se podría Madre mía, mira, 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 mira Ahí estás El teniente del Ewa de Thun La Tush A ver si... ¿Lo veo? Sí, lo vamos a ver Mira, Saud ¿Y quién es ese? Ah, encantador, ¿eh? La buena gente de París Da más dinero a los mendigos tuyizos Que a los enteros Las ruedas de Dune Ven ese pequeño Detalle La oportunidad de motivar A sus empleados menos eficaces Ese hombre Le falta un pie Ahora puedes Cargar de frente Causar un gran jaleo Y hacer que todas las ratas Vuelvan a sus agujeros O Puedes desaparecer Entre la multitud Y seguir a las ratas Hasta su rey Ese hombre Ya ha perdido el pie Claro Ya no va ¿No era el izquierdo? Lo digo porque Ha aparecido en una secuencia Que le cortaban el Perdón El izquierdo En vez del derecho Que bueno ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué la ayuda? Llevo ya un tiempo Fijándome en ti Arnaud Siento el ineludible Deber de ayudar A todos los que sufrieron Un cruel encierro Junto a mí En la bastilla Y me interesaría Bastante Ver al rey De las ratas Caer En una trampa O sea Este estuvo Con nosotros En la cárcel Tengo el placer De llamarme Don Asien Alphonse François Marqués De Sade Hazme una visita Cuando te canses De perseguir Escoria Oh Ha dejado Un buen rastro Mucha suerte Bueno Es simpático El nota Vale Un gran rastro Aquí está la sangre Y bueno Ahí está Que hay que perseguir Así a priori Vale Aquí el único problema Que tendríamos Sería Los campeones Esto Pero bueno No hay ningún problema Porque Espérate Es que por aquí También podemos entrar Estupendo Genial Vale Creo que voy a ir Por aquí Porque aquí hay pinchos ¿No? No Yo voy a ir Por aquí De momento Eh ¿Qué es lo que quiere De mí? ¿Creías que no Nos da ni cuenta De tu nombre? A nadie Me ha confundido Con alguien Lo juro Bueno Ese ya está muerto Tampoco voy a hacer Nada por él Vale Ahí tenemos a alguien Así que cuidadito Ven aquí Que te trituraré Como a una patata Venga A cagar Chaval Patatoide Patatoide Ahora Quédate Que me pueden ver Esas personillas Vale A ver Así mejor ¿No? Sí Mucho mejor Tenemos el árbol Vale 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 Asesinato con la hoja Fantasma Uno de dos No sabía que había que hacer Ese tipo de misión Pues genial Venga Ya está hecho Uy 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 A punto me Dispongo a matar al Corre 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 Chaval Casi Bien Este es Este es Este es Pues entonces Han perdido dinero ¿No? Porque supuestamente Eso era para que las personas Ten más dinero Al ver lo que le falta Una pierna ¿No? Por compasión Más que nada Vale Eh Señuelos con bomba ¿Cómo que señuelos con bomba? Eso ya no lo entiendo yo Poden Ah Compré un potenciador Pero no voy a comprar Ninguno más Porque es que No me gusta A ver Bomba Supuestamente Si hago así Puedo Hacer Esto Y sería un señuelo Correcto Y a los dos Genial ¿Eh? Corre 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 Ahí 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 Venga Ahora Perfecto Perfecto Y mira Aquí tenemos Una cosita de estas Genial Y vamos a ver Donde está el campeón Este Vale Está allí Vale De momento Bien Ahí tenemos Un cofre Adem Eh Espérate Cuando se dé la vuelta Ahora mismo Todavía no Ahí tenemos A uno solo ¿No? ¿Es uno solo? Si Es uno solo Podría Por él Es que hay mucha gente Tío Hay mucha gente Tampoco Tampoco me las quiero jugar Hay un escudo El cual se puede coleccionar Vale Ahora Ahora es el momento Ahora es el momento Perfecto Y ahora Chaval Estamos aquí Tan tranquilos Robamos este cofre Madre mía Estoy aquí Nerviosito Nerviosito Y una vez robado Una vez robado 350 Fijaos el dinero Que tengo Eh Que no está nada mal Digo yo Para esta época De juego O sea Yo creo que Tengo más de lo normal ¿No? Diría yo Y no lo he robado Bueno En mi parte Si Vale Habrá que ir por aquí Aquí están los notas Vale Corre Corre No llame la atención Ahí está Y corre Perfecto Pues supongo que habrá que bajar ¿No? Por aquí No sé Vale A ese me lo quiero cargar A ver si me lo puedo cargar Así No ¿No? No Bueno Ya está hecho Perfecto Cuidado con el de ahí Cuidado con el de ahí Que me está viendo Me está viendo Me está viendo Me ha visto No ha muerto No ha muerto Me cago en todo Vale 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 ¿Qué ha pasado ahí? Pues sí Oh chaval No me provoques ¿Eh? Eh Corre 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 Mierda Chaval Estoy empeorando Madre mía Cada vez peor Vale Corre 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 Vale Yo creo que ya Yo creo que ya Oh Mira Genial Venga A pillar Se ha dicho Vale Aquí hay uno El cual De momento De momento Esto va a pillar Vale No hay nadie ¿No? Hay uno Vale Perfecto Perfecto Estoy muy nervioso Chaval Que le están haciendo El pobre ese Ahora con el ácido Y todo Tío Aquí no hay ninguna escalera Sí Parece que sí Parece que sí Y las hay Vale No No sé No sé cómo quitarme De 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 aquí De la cobertura Tío 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 Relájate Hombre Vale Aquí está Tenemos que entrar Tenemos que entrar Sí ¿Qué está pasando Aquí? ¿Qué está pasando aquí? Uh, chaval Joaquín O Juan El carnicero Joaquín El carnicero Yo también No, no, no No te vayas Que necesito Encontrar Mierda Fijaos 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 Está ahí Sigue gritando Como una nina Vale A lo mejor está Vale Es que está aquí Ahí vemos a uno Y aquí vemos a otro Toma ya Chaval Lo va bien Los soldados Estos no No escuchan los gritos Aquí está Perfecto Y el amigo ese Va a pillar No sé cómo Ha pillado Pero ha pillado Vale Y ahora lo único Que tenemos que hacer Escapa del hospital Cuando pueda Corre Compañero Corre Ahora voy Y muero Os imagináis Yo no Vale, vale, vale Corre, corre Un poquito más Un poquito más Ahí está Perfecto Ya pues Hecho Recuerdo Completado El rey Ha muerto Recuerdo dos Pues nada Vamos a verlo Agüita Fresquita Largao Una llave o algo Vamos a hacer todo lo que os digo Chaval, está guapo en las Asesina Arrua Es que no sé pronunciar Guardia 54 Que casualidad Escondrijo Cinco entradas Una Vale, pues nada Habrá que ir probando Y vamos a probar con este Perfecto Estaban molestando Mira Lo he matado A este ya no Pero bueno Pilla Ahí A ver si Ahí está Chaval Que no me respondía Bien Vale Y Y Una cinemática Bueno Cinemática Tenemos ahí A uno Delante Tenemos A dos Aquí al lado Y tenemos Eso para Sabotear Vale Y ahora mismo Estamos aquí Con peña Así que Supuestamente No nos podemos Más cosas Por aquí Tampoco Bueno Vamos a ver Esto Si lo podemos Sabotear O no Que demasiado Calor Diría yo ¿No? Ah Amigo Vale Que guapo Ahora tendrán Vale Ahora el humo Se acumulará Ahí Abajo ¿No? Supongo Y pasará Algo Gordo Digo yo Oh ¿Y esto? ¿Tú a quién Vas a esquilar Chaval? Te esquilo yo La cara Estoy todo loco ¿Eh? A ver Nuestro objetivo Es matarlos Es matarlos Perfecto Pues ya está Chaval Casi Tronco Eh Casi Tronco Ahí si lo he parado Menos mal La verdad Y este se ve que es Masturillo Eh Chaval Muérete ya Tío Muérete ya Si señor Y tanto que se habrá muerto Madre mía Vamos a intentar robar un poco O saquear un poco Para ver si encontramos medicinas Porque estamos un poco Un poquito chungos Un poquito solos ¿Eh? A ver ¿Ahí he visto algo? Si Ahí había visto algo Vuela Vale Voy a salir por ahí Voy a intuir que no me van a ver Perfecto Estamos aquí abajo Cuento chaval No Y este como me ha visto Hombre Chaval No se como me ha podido ver Pero bueno Eh Chaval A mi me va a Intentar matar ¿O que? Eh Vale Vale Venga Ataca otra vez Si No 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 Chaval El loco este Chaval No si me va a matar Y todo Chaval Está a punto De matarme Loco Joder Saquear Venga Medicinas Por favor Huevos Muy bien Naipes también Estupendo Genial Vale Vale Granada Aturdidora Eso está también Interesante Y por aquí Tenemos un cofrecito Que vosotros no lo habéis visto Creo Que es Bueno Bueno Este Este un mecanismo Bastante complejo ¿Me la juego o no me la juego? Venga Vale Un poquito más Vale Perfecto Y Perfecto Eh Soy bueno Madre mía Me llaman el cerrajero No hombre C Juan Os animo que veáis Devil Within Que también lo subo en el canal En fin Interactuar Hola Bueno O no O no Nadie Nadie me quiere Nadie Me ignoran Todos Todos me ignoran Pues no sé por dónde será Pero esto pinta Chaval Esto pinta muy mal Bueno Tampoco sé si pintará mal o no Porque tenemos aquí Como una especie de dibujito Pero A simple vista Parecía que me iba a perder Bastante Pero bueno Como vemos Que las bifurcaciones Están cerradas Pues tampoco tengo ningún problema Hola Vale Ahí le acabo de pillar Pero bastante Eh Vamos a ver Tienen que pillar ya No X Chaval No, no, no Pero que haces Tío No Si Voy a morir Te lo digo yo Chaval Fuerte Ah, mira Si tenía otra Fuerte No Lo siguiente De tener ahí munición Y yo No sé ni cómo Me he librado No sé ni cómo Me he librado Madre mía No sé ni cómo Mira Medicina Perfecto Chaval Que mancada Que mancada Tío Que mancada Bueno Venga Venga Tú vas a pillar Y los otros van a pillar Ahora también Si es que hay más Si Hay más Nadie me ve Nadie me siente Soy como una liebre Yeah Estupendo Corre 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 No Si no quería ahí Quería aquí Pero bueno Ahí vemos a tres Madre mía Lo cual Debería hacerlo Con un poco de astucia Así que venga Vamos a la carga Ah Venga ya Bueno No no Espérate Mierda Al final me pillaron Por tonto Y por manco Por manco Sobre todo Por manco Pero bueno Así me activo yo Los reflejos También A ver A ver Que quiere ese A ver Que quiere ese A ver Que no me dispare Ahí está Chaval Lo que va Lo que va Vale Y Vale Ahí está Y Ahí está Genial Genial La verdad Es que Ahí Ahí había fallado yo Pero bueno Ese está ya muerto Se está cayendo Y este Prácticamente Eh ¿Qué pasa ahí? Chaval Flipas Muy bien Vale Y esto es Hacerlo con suavidad Vale Mientras tanto Pues tenemos que subir Eh También con suavidad Venga Corre Y aquí no hay nada No hay ningún cofrecito Vale Chaval ¿A dónde ibas? Vale 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 Y por aquí Perfecto Venga Ahí Que no llegas Señor Señor He recibido Noticias fiables De que Hay un asesino cerca Y vos Sois el objetivo El gusán Ostras chaval Ascendido Serpiente Mierda Solo era cuestión De tiempo Lo sabía Pero es demasiado Pronto Uy señor Los asesinos Tienen Buenas fuentes Pero ahora Tenemos ventaja ¿No es cierto? Reúne a la guardia Y dirige la caza Del asesino Tráeme su cabeza Madre mía Algo me dice Que me voy a cargar Al tipejo Ese Al chibatillo Mi señor La mitad De los hombres Se están ocupando De los mendigos Vale Pues Lo siento Por el corte Pero me han matado Y Obviamente Para que no sea Tan largo Bueno Yo no subo Por la escalera Y otra vez Y esta vez No voy a ir Por aquí Porque fui Directamente Para allá Sino que voy a dar Un rodeo Y creo que por aquí Podría ser el lugar Oh y esto Muerto Vale Y Y Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí A otro A otro sitio Vale Pues Por ahí no se puede Bueno Pues voy a dar la vuelta Por el otro sitio Que habrá algo Supongo Porque Hay francos Vale Hay francotiradores No No son francotiradores Pero que Vamos Que están apostados Arriba Y no hay nadie Por aquí Vale Una escalera Si si que hay alguien Si si que hay alguien Esa peña Es mala Vale Asesinatos con hoja fantasma Vale Vamos a aprovechar también O a lo mejor Ni siquiera hace falta Ni siquiera hace falta Si señor Si señor Aunque la hoja fantasma La debería utilizar Y no se cuanto va a haber Arriba Yo creo que había dos o tres Dos mínimo Porque los vi Y Fíjate Aquí hay uno Uno menos Y allí hay otro Vale Pues ese va a pillar Corre Y supongo que habrá que ir por aquí Interactuar Vamos a ver Que tal se nos está Vale Una dosis Muy bien Pablo O sea Falla es la más fácil Estupendo Estupendo Ahí está Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Vale 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 Espérate Espérate Vale Asesinato con hoja fantasma Genial Y ahora Vas a pillar Estás Despedido 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 Ya pues Ya simplemente Tenemos que ir para acá Y Lo podía haber saqueado Antes Pero bueno Mis súbditos Mis súbditos Tienen ojos en todas partes Mi señor Ofrezco su conocimiento Al servicio de la orden ¿Qué información puede ofrecer Un rey de las ploacas? ¿Las intrigas de las ratas? Uh Le hemos ofendido Le ha ofendido ¿Idiota presuntuosa? Si pudiera echarle la mano encima Mi maestro estaría encantado De arreglarlo Hermano Está bien ¿Ha bebido mucho champán Del rey? Ven aquí Está hecho De la serra muerto Gran maestro Bien Madre mía Cuántas incógnitas ¿Eh? Chaval No tiene más existencia De este objeto Vale Pero voy a robar aquí Un poquito A ver si me dan Y no sé si habrá aquí Algo más Eh Que creo que no Yo creo que no Vamos a ver si se podía continuar No, no se podía continuar Así que Eh, mira Medicina Algo extraño ¿No? Vale ¿Podemos? No, no No podemos No, no podemos saltar ahí Qué lástima Bueno Aquí sí que podemos Y ahora pues simplemente Tenemos que volver Escapa de la zona Y Yo escapo así ¿No? Del tirón ¿Para qué? Vale Vale Me persigue uno Pero me da igual Porque ya escapo por acá Muy bien Muy bien Muy bien Muy tranquilo Ahí la he cagado Ahí la he cagado Tú mueres Así a priori Tú mueres Y tú vas a morir también Lo siento No porque me caigan mal Sino porque me estás atacando No sé si eres consciente De que me estás atacando Vale Creo que era consciente Vale Y ahí arriba Tiene que haber algo Voy a ver si hay ahí Arriba algo Pero no hay nada Y abajo Tampoco Bueno pues nada No se puede hacer nada Vale Sigamos escapando De la zona Pues más o menos Te has despistado tú solo Pero bueno Venga Uh se ha enfadado Se ha enfadado Venga muere Señor chaval Que guay Tengo que cambiar de arma Porque esta ya está muy vista ¿No? Digo yo No sé No sé Vale Supongo que es por arriba Mira unas escaleritas Que bien Genial Ahí está Y ahí está Muy bien Muy bien Uy La cámara se vuelve loca Loca Vale Y por aquí Muy bien Muy bien De momento yo creo Que hemos ido Lo hemos hecho Es cierto Que la he cagado Alguna vez que otra Que guay Cuidado ¿Y pasa algo? No, no Vale Parecía que iba a pasar algo Uy que nublado se ve todo ¿No? Con nubes ¿No lo notáis vosotros? Que se ve como con nubes El calvo ese me suena Pero bueno Ah, pero el calvo ese ha muerto O sea Me suena a uno muerto A ver si este no es más malo De los milagros Hará falto No lo actitud Ya que parece existir Una vacante Me he postulado Con gran presteza Su cuerpo aún no está frío Igual he actuado Con cierta anticipación Quizá cuando llegaste Por primera vez A la corte Me has usado Sí, bueno Tu objetivo ha muerto Los dos nos usamos Ajá Yo estoy bien La verdad Huchaba una cabra Sí, ¿verdad? Pues ¿Se ha hecho justicia? ¿Los muertos vengados? ¿Tu alma en paz? ¿Y esa basura? Basura Es la palabra Cada vez que creo Estar cerca de la verdad Siempre aparece Una nueva capa De podredumbre Ah Conspiración Intriga La trama se complica Añada algo de Zofilia Y un sacerdote lujurioso Y tendrás el principio De una hermosa novela Me conformaría Con una pista Tan joven Y tan serio Bueno Te deseo suerte Nada, gracias, ¿eh? Supongo que habrás examinado esto ¿De dónde vas a ir? Eso es con lo que mató O es una llave Subditos Me lo trajo en Señal de estima Parece ser Un objeto curioso Solo conozco un platero Que trabaje con este metal Un alfiler como este Mató a Messier de la Ser Pero supongo que eso Ya lo sabías ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre Si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber Lo recibiera como un regalo O sea Que Tenemos que pagar Por la información Cuestionarse las cosas O puede que lograra Grandes hazañas Al verse libre De la ignorancia Puede El artesano se llama François Thomas Germain Encontrará su taller Cerca de Leal Gracias Nada El rey ha muerto Bueno Recuerdos completados Creo que estamos haciendo Todas misiones bien ¿No? O casi todas Las hemos hecho bien La verdad Todas las consecuencias Creo que las hemos hecho Bastante bien Así que bueno Asesinato aéreo Pistola de... Bueno, bueno, bueno Un crack Un crack Vale Pues creo que deberíamos Concluir aquí ¿No? Sería Lo correcto Digo yo Porque llevamos ya Un tiempesillo La corte de los milagros Perfecto Resuelve el primer enigma Y fijaos que ahí hay un cofre Pues vamos a resolver El enigma de ese cofre Cofre El cofre está lleno No nos recibirán Ah, bueno Esto es lo del café Del teatro Que me dan 80 O sea El máximo que me dan Es 80 Vaya basura Pero bueno Vamos a ver De todas formas Bueno, no lo vamos a ver Lo voy a ver yo solo Porque no lo voy a grabar Así que bueno Mira 250 francos Estupendo Francos no Son... Ay, no me... Creo que no es la moneda esa ¿No? Es otra No, da igual No me acuerdo La verdad Así que eh Aquí podemos comprar Cosillas interesantes Pero he pensado No comprar nada Ya que me regalarán cosas Eh... A medida que avance ¿No? Lo que... Perdón Lo que sí que podemos hacer Es personalizar un poco Pues la selección del equipo En plan las armas ¿Por qué? Bueno, pues porque la larga Ya cansa un poco Podemos cambiar A la pesada Por ejemplo El hacha Que hace daño Daño para... Bueno Daño regular Y a una mano Pues vemos que es una caca ¿No? Es una birria Lo que pasa es que también Podríamos comprar alguna Alguna nueva Como por ejemplo La cimitarra Que me gusta bastante Esto... Es que esta no me llama Sable de oficial Eh... No es fea ¿Eh? Bracamarte dentado Tampoco Es que es demasiado ¿No? Esta sí que me gusta El Bracamarte recto Este... Este está en... En Dark Soul También Y esta... Vale Esta espada me encanta En el 2 Me encanta Una katana Como no Así que... No, no lo voy a comprar Simplemente quiero ahorrar Un poco de dinero Y ya Ya compraré armas De momento Tampoco que necesite ¿No? Así que... Aunque por mil Que por mil Mejoraría bastante Y un florete No iría mal ¿No? Porque... Sale ligero De caballero O la cimitarra Tío Es que la cimitarra No tiene tanto detalle No sé Prefiero esta Me la voy a comprar ¿No? Por mil Sí, venga ¿Por qué no? Comprada Ya está Ahora tienes El florete Perfecto Y está equipado Así que genial 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 Ah, pues ya está Nos tenemos que ir Tengo que saber Lo de resuelve El primer enigma Que no tengo ni idea Y... Y... Mira Podemos aquí aprovechar Para... ¡Op! Pilla Practicar con La nueva arma Bueno, si le doy A ver, a ver, a ver Eh Chaval Uh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a relajarnos Un poquito Que os veo Alteradito ¿Tú qué? ¿Dónde vas? ¿Loco? Eh, tú no comes No, con lo grande que está Parece que así Más extraño que el bastón ¿No? Dejármelo a mí Dejármelo a mí Me cago en todo He dicho que me lo dejéis a mí Ahí está, chaval Eh, está bien Está bien la espada La verdad me gusta Me gusta Tampoco es que sea Una gran cosa Pero, eh Está bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que nada Aquí corriendo como un loco Me despido Me despido Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós